hola amigos cómo están último de la noche una cosa impresionante gente estamos ahora en dejando sigamos con dejando vamos 75 insignias con esas irán tras 76 haba una cosa impresionante así que nos metemos no sé qué es buen weapon fighter no sé cosa estaba intentando hacer rv battle no lo entendí no lo entendí no lo entendí es un juego pero que es este juego bro ok reclamar tengo dos espadas parece que sí paquete reclamar evento reclamar no entiendo que sea gratis ok tengo que estar en línea what y donde está el evento de hunt a ver en toda mi cara está en 20 stones consigues cinco hechizos que tengo comida un cepillo de dientes no entiendo como que medio rarito el juego eh de verdad verdad está bien medio no está muy raro porque se ha desbloqueado desbloquear no está muy raro ok ahora tengo tres espadas no no es este juego no 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 Ah, osea tengo un montón de shizos Ok, abrí un huevo El juego este, este juego es bien raro Este juego es bien raro, eh Esto que hago, la búsqueda, claro, obviamente la búsqueda El juego no me deja de encantar, osea no me encanta Lo odio, jajaja, esto es que lo odio tampoco, sino que es bien raro Es como un juego clicker pero sin ser, osea si es un juego clicker pero no te deja cliquear Esta bien rarito, eh Uso 3k, yo cuantos tengo, si no Ok Ok Grabamos esto Haremos juego Está rarito Está rarito el coso, eh ¿Por qué, por qué? ¿Y por qué es lo que más rápido no te da más daño? ¿Por qué? ¿Quién ha hecho eso? ¿Por qué? No me salgo algo de reclamar Este juego es bien raro Bien, pero bien raro, bro ¿Y yo por qué quiero VIP? De un juego tan raro Oh Que le di, bien fuerte, eh Mientras hacemos esto Bueno Espacios no gratis Ah, sumo Sin cobrar Hola Equipar Desbloquear Equipar, obvio Equipamos Vamos el mejor, ¿no? Obvio, mira Vamos este Equipamos esta Pero no debe hacerle daño de una, ¿no? Claro, loco Mira De una fuá 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 qué raro de brillante está bien raro el juego está bien pero bien raro 200 piedras que voy a quedar, está loco ya lo puedas, ya lo quiero vamos a ver el boss y va a ser así nomás mira mira, fuga, fuga ah no, ah no, y tanto no sé cómo agarré esa espada que está muerto no, no, la E, la E está cruzando ah ok ok es medio random pena, como que pena 10 straights, qué es eso 10 ruedas vieron acá ok me deja, no me deja de gustar el juego, eh o sea, no me gusta el juego jajaja está bien random me falta lo de los huevos no me gusta puedo hacerlo otra voz que sal claro no, vamos a hacer rumbo rumbo que pobrecito no acá 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 boom 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 yumba que pobrecito no el bullying el bullying que estamos haciendo ¿cuánto bullying, bro? si, ¿no? ¿qué me da? mi premio me robaron el juego me robó daño 4.000, uh ¿cuál? si, ¿cuál? 200, 1200 arriba ok para comprar oye, me robaron, ¿eh? soros delincuentes carajo, bro, tengo que abrir esto si, ¿no? ok ok evento sorteo, vamos ¿qué es este juego, bro? oh, dios oh, dios saco y te mato de una ah, no, no mato de una o sea, no sé cómo conseguí el de 2.400 entonces jajajaja no tengo la idea de cómo conseguí ese agarra 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 pa, 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 pa pa, pa, pa pa, pa, pa pa, pa el poder del, del, del prota, ¿eh? quitar al menos por el prota, verón no sé cómo conseguir armar todo, no sé armar todo, no sé ah, y eso, ¿dónde es? 18.000, ándate saca y aquí vamos ¿cómo que no he tenido? y me sale que he tenido hechizos raros, ¿no? ¿qué? pero ya salió que he tenido hechizos raros yo lo tengo ¿quién eres? ¿en Shinhan? no, el, el mismo ese exacto, el mismo, así se llama uuuh mira loco, ¿desequipar? y equipamos ahora sí brumba que a mí me lo ando así, de la nada, de la nada, ¿eh? o sea yo entiendo agradecido, ¿no? pero un poco un poco un poco roto, ¿eh? tu juego no tu juego no no estamos cuatro de esas, básicamente pero acá ok por acá no sé qué era eso matamos a otro matamos a otro matamos a otro matamos a otro a ver a ver está de verdad bien pero ya en random, ¿eh? aso, si os he intento matarlo aso, si os he intento matarlo vale no le bajo tanto si le bajo tanto a ver hay que me voy a mantener quieto está como que peculiar el juego, ¿eh? vale 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 No quiero eso, me estafan No quiero eso porque me estafan, bro Matamos en todo que se me ponga frente Y que esté brilloso, ¿no? Porque si no está brilloso creo que no sirve Esto por aquí, esto por aquí Ya que estamos aquí, esto por acá Esto por acá, igual lo mato Igual lo mato, ¿no? O sea, ¿por qué no? Está bien raro esto esto Ya tengo un millón y tanto Estoy demasiado fe, loco Ah, no, ya no Ok, me nerfiaron Me nerfiaron ¿Puedo tener los dos o qué? 7, 4, 9, 1 Ok Yo creo que no hay 50 de esos o qué Otro 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 A cada rato, bro, o sea Otro Voy 12, ¿no? ¿Cuántos voy? 18, 4, esto ya Oye, que juego para más random Ok, encontré cosas chetas Lo que me toca en esas cosas son horrible, ¿eh? Menuda popis, bro Menuda, menuda popis Ya está, ya Pero Como que 10 de 15 Como que 10 de 15 ¿Y mal? O me pareció Ah, ya Aquí está ¿Para qué me cierra el juego de Pascua? Ah, bueno ¿Por qué se lo ha bloqueado? Hay que ver Mejor Bueno, gente Esto Yo me voy a ver Por este video Ahí a brotar el voz Y vamos, ¿eh? ¿Por qué no me deja empezar de frente? Para, para, para Para Ya que sí voy a reclamar cosas Bueno, amigo Eres muy débil Wow, amigo Te curaste, me pareció Ah, si te curas Te mato, ¿eh? No, no, no 160 150 130 110 107 88 71 74 26 24 8 5 Y un Va Y un Va Y esta si quiero No, que una llave más Azul La única vez que quiero abrir Ay 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 Vamos a plañir Reclamar Me pido una daga El señor del fuego Este es el avatar Está bien raro Mejora mi IQ Big Brain Amala 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 Oh Que Que Tengo mi IQGC gratis Giramos Vale Jujese Ala Que me toque el IQG Bro Ni tan mal Que me toque el IQG Jujese UJ Eyyhhh Okey Okey Lo acepto Así que gente Voy a quedarme jugando este juego Medio random Así que gente Eso todo Yo me voy Bye 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 Adiós.